Esa voz rota y flamenca Solamente puede ser la de María de la Colina Candela viva, ni distancia ni tiempo Candela viva, ni distancia ni tiempo Pura estaría Por darle a la semillana Ese arte y esa gracia Y esa forma de sentir Este aplauso de la carnaza Va para ti Era su garganta fuego Y su voz la primavera Y su voz la primavera Era su garganta fuego Y su voz la primavera Como ella el morador Loli Martínez la canatera Se va solo a los pies sin querer De ganas de bailar, de bailar De ganas de bailar Lloré, 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 lloré Que con la ría, 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 pida Por darle a la semillana Ese arte y esa gracia Y esa forma de sentir Este aplauso de la carnaza Va para ti Tu manera de cantarla Que misterio es el que esconder Enamoraste a todo el mundo Con tu voz María del Monte Cántate Me dijiste cántate Cántame con el camino Y acarrao a tu cintura Te canté A la sombra de los pinos Por darle a la semillana Ese arte y esa gracia Y esa forma de sentir Este aplauso de la carnaza Va para ti Tres maneras de sentirla Tres voces, río, de colores Tres voces, río, de colores Tres maneras de sentirla Tres voces, río, de colores Tres rosas, de desiopeo Que fuerza tiene la sobre Trantreiro, ría, pita, pita Trantreiro, ría, pita, pita Trantreiro, ría, pita, pita Trantreiro, ría, pita, pita Trantreiro, ría, pita Que ole, ole, ya se toma Que toma y alza Por darle a la semillana Ese arte y esa gracia Y esa forma de sentir Este aplauso de la carnaza Va para ti